Bueno, Sara, bienvenida a Estrategia. Mil gracias, qué emoción. Logramos por fin este podcast, después de muchos años. Esto creo que es más difícil que una tarea diplomática. Como cuando uno pide cita para la visa, es más difícil este encuentro que le damos cita. Alinear estas agendas. Total, total. Estuvo bien difícil, ¿no? Yo creo que esta verano es un podcast sobre superar las adversidades. Porque si nosotros logramos grabar este podcast, tú puedes hacer lo que quieras. Sí, total, total. Oye, voy a contar una anécdota para empezar. De una. Yo te conocí hace, ¿qué? ¿Dos años? Dos años. Tres años. Sí. Y yo recuerdo que cuando yo venía, Oscar, que era como el... Sí. No sé, director, jefe de la especialización donde yo iba a dar clase, me dice como, oiga, usted va a tener una famosa en su salón. Entonces va a tener una persona muy famosa, no sé qué, bla. Pero fue así como... Y usted empezando a WhatsApp o algo así. Y yo no. Y entonces yo llego ese día, me presento y los pongo a todos a presentarse. Y cuando llego a ti, como que te pregunto tu nombre. Y todo el mundo me mira así como... Qué putas como... O sea, como no sabe quién es. Como que nunca se me olvida esa porque después cuando ya te conocí, o sea, realmente sí es como muy difícil olvidarse. O sea, como no pasas desapercibida. O sea, porque me río así de duro. O sea, de pronto. Oye, pero pues yo te conocí y tú ya, digamos, como que tenías un recorrido y demás en muchos aspectos, en muchas cosas. Porque también creo que haces un montón de cosas. Sí. ¿Cómo llegaste a ese punto? O sea, como esa zara de empresa, esa zara de historias, esa zara de influencia, de redes sociales, un montón. ¿Cómo llegáis? Pues mira, yo creería que todo se remontaba. Cuando yo estaba en la universidad, las redes sociales estaban en auge, pues yo estaba en la universidad. Hace mucho tiempo empecé la universidad. Y yo empecé a trabajar con una marca que se llama Medellín Gourmet. Y en ese momento el reto era entrar en Instagram, pero no había marcas en Instagram. Apenas las marcas habían empezado como a migrar hacia digital y las redes sociales eran muy de gente, pues no era de las marcas. Y como yo empecé a trabajar con eso y a la par estaba haciendo una tesis sobre storytelling en la era digital, empecé a contar lo que iba aprendiendo en Instagram. Ok. Pero antes de volverme como influenciadora de storytelling, yo montaba fotos, era muy curadora de mi contenido. Ya. Entonces yo me iba para Coveñas con mi familia en diciembre, me levantaba a las 5 de la mañana, me cepillaba el pelo, me maquillaba, me ponía la pinta, bajaba al mar a tomarme una foto, 3.000 fotos para escoger una, editarla y subirla antes de las 12 del día, que era la hora pico. Entonces era tu típica influenciadora, fashion influencer. Sí, como lifestyle. Porque además eso era como lo que había, ¿sabes? Yo no tenía ningún otro referente superior a uno ser muy cool y contar historias a través como de esa imagen que uno subía. Porque antes solamente se podía subir una imagen, el copy no era importante, era muy, pues como contar la historia en lo que se veía dentro de la fotografía. Y yo hacía eso. Después empecé a ver que uno podía como hablar por ahí, salieron las stories, a mí me tocó toda la evolución de Instagram, pues a mí me tocó cuando empezaron las stories y se las robaron a Snapchat. Entonces yo empecé a hacer stories, casi todo mi contenido era por stories, pues como el que era educativo, alrededor de lo que iba aprendiendo en la tesis y lo que iba aprendiendo como en el trabajo. Y me empecé a mover por ahí. La verdad, yo siento como que subí una montaña y luego me peloteé montaña abajo y resulté con 27 años. Y no entiendo muy bien el proceso que sucedió, pero lo que yo como que empecé a darme cuenta es que las marcas querían participar de ese universo digital, pero no tenían herramientas para participar de ese universo digital porque su mindset era muy de comercial, ¿cierto? Entonces las marcas hacían cuñas radiales, hacían vallas publicitarias, hacían pauta, pero no hacían contenido orgánico. Entonces una marca quería volver su Instagram un catálogo y una persona no quería seguir un catálogo. Lleno de productos. Entonces había un reto ahí, digamos que yo acompañaba ese reto, empecé obviamente a acompañar ese reto en gente más grande y el mercado casi que me fue pidiendo que evolucionara, que no fuera solo una consultoría uno a uno, sino que pues desarrollara, hiciera temas de diseño, temas de publicar contenidos. Entonces empecé como a crecer sin quererlo mucho. Realmente era como porque el mercado, yo nunca hice un camba, decir yo voy a empezar acá y voy para allá o tener inversionistas o hacer una ronda de inversión, nada. O sea, fue como que el mercado me empezó a pedir cosas y yo empecé a crecer, a crecer, a crecer y de repente resulté con 15 personas, una nómina de 70 millones de pesos. Yo tenía 24 años, nunca había trabajado en una empresa, entonces no tenía ni idea de organización pues como per se, ni de cómo se sacan las vacaciones legales, ni de que los empleados tienen cesantía. O sea, muchas cosas que yo ni idea. Hace poquito estaba reunida con el dueño de Pergamino, el que fundó Pergamino, y él decía que lo más tesa de emprender es volverse líder de talento humano. O sea, vos, cuando emprendes, como haces tantas cosas, te toca ser líder de talento humano, pero además financiero, pero además marketing, o sea, todo. Y el negocio. Y el negocio, diseñar servicios, todo. Entonces, bueno, fue muy retador y en un momento, Oscar, lo que a mí me pasó es que yo como que abrí los ojos y dije, esta vida, ¿de quién? Pues yo no sé, fue muy charo, es como, como dice de Truman Show, con que de repente el video es súper feliz y de repente dice como, un momento, o sea, esto, porque la misma canción no me pasó, como nada particular que yo dijera, no sé, fueron todos los clientes, no, es como una, me empezó a dar una sensación de, yo ya no quiero este personaje, yo ya no quiero este personaje, además porque las empresas tienen una cosa que me parece una porquería, y es que así vos querás, no te puedes salir del modelo de rentabilidad. Es decir, una empresa tiene que ser rentable. Sí, tienes que hacer dinero para poder vivir. Y casi que la rentabilidad se vuelve un dios al que hay que sacrificarle un montón de cosas que para mí eran demasiado dolorosas. Entonces, yo, pues, paseaba con ellos a fin de año, celebrábamos los cumpleaños increíbles, hacíamos club de lectura, entonces yo compraba 15 libros, y yo matada, yo excelente recreacionista. Y tuve junta, claro, los números empezaron a bajar, y la junta como, hay que dejar de hacer eso. Y yo empecé a decir, si hay que dejar de hacer eso, a mí ya no me hace sentido. Pero tampoco me hace sentido gastarme tanta vida, porque un líder, ni siquiera tiene que ser un emprendedor, un líder de una organización, ser líder es un trabajo de tiempo completo. Sí, total. Es decir, tú puedes o ser líder, o ser líder de marketing. O sea, no puedes hacer estrategias, y además acompañar al equipo, y además acordarte los cumpleaños, y además capacitarlos, es demasiado difícil. Entonces, yo dije, a mí ya, este juego no me fue tan divertido, si no puede ser divertido. Pero ya no está siendo divertido, porque obviamente, unos costos tan altos, pues ya no estaba siendo fácil. Además, me costaba demasiado, pues como regañar a la gente. Yo como que creo que cada uno se puede autogestionar, hay cosas que igual son difíciles, pero no sé, yo no era capaz como de hacer otro sistema. Entonces, me empecé a aburrir mucho con eso, y yo no quería ser Sara, la gerente que escaló una compañía 10X. Sí. Porque eso no me hacía ningún sentido. Y ya no había otra opción. Era, o crecemos esto, para que esto genere rentabilidad, que es una cosa que entendí después, que todavía es como, ¿cómo así que eso pasa en el mundo? Es como, pérdida por expansión. Ajá. Pues, como así, como así que uno hace pérdida, como que pérdida por expansión, o sea, estás perdiendo por dos, o sea, estás perdiendo plata, y además estás perdiendo core, estás perdiendo detalle, estás perdiendo control. No, yo no, pues no sé, el concepto a mí no me cae en la casa. Sí. Yo soy como, sí, no sé, como esa gente que no entiende que la tierra es redonda, es como que todavía son terraplanistas y dicen, es imposible, aunque hay muchas pruebas de que es posible. Yo soy como, no puede ser que exista una cosa que se llama pérdida por expansión. Entonces, bueno, como que no me hacía sentido eso, y dije, voy a salir de esta empresa porque yo ya no, pues no, no quiero estar acá. O sea, se las entregué a ellos, fue súper doloroso, un proceso muy difícil, de ahí fue como una pérdida de identidad, como laboral. Ajá. Es como, bueno, yo ya no quiero hacer Instagram porque además me pasó una cosa súper pesa, y es que yo tengo una visión como muy moralista alrededor del contenido. Pues a mí me duele mucho que la gente más famosa y más escuchada de este país sea la gente que es más famosa y más escuchada de este país, y me duele mucho que haya un Reels donde vos estás, hay un señor, lo tengo guardado, esto es real, diciendo cuántas galletas Saltín me sostienen. O sea, pone una galleta Saltín y se cuelga como una cosa, pone otra galleta. Y así, durante un minuto, obviamente, ninguna cantidad de galletas Saltín lo sostiene y tiene 30 mil reproducciones, 40 mil enviados. Como que a mí me cuesta mucho Instagram como canal, las redes sociales como canal, este como performance de la identidad, pero también como pelea uno con la lonchera, ¿me entiendes? Entonces yo todo el tiempo fui súper cuestionada y empecé a pensar cómo salgo de ahí. Entonces empecé a hacer podcast, empecé a hacer libros, como buscando, pero muy desconectada de, ¿para qué le voy a enseñar a la gente a usar mejor esto? Que igual yo siento que es tan destructivo. Entonces hacer las pases con eso me costó demasiado, porque luego también llegué a una idea y es, igual las usan, igual existen, pues mejor que las usen para contar mejores historias. Pero a veces viene como el punchback de, pero que pelle, que la gente esté dejando de leer, meditar, ir a conferencias, bonding, para estar ahí viendo cómo un man no se cae según cuántas galletas al team tengan la mano. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, fue como una cosa muy tesa. Todo el año pasado para mí fue un revolcón. Yo empecé esa especialización, esa, ¿es la especialización? Sí, esa especialización. Y la, pues solamente hice el primer semestre. Yo soy muy mala para estudiar en, como, educación tradicional. Me di cuenta de eso. Paré ahí y estuve como muy perdida buscando para dónde, sigo muy perdida buscando para dónde coger, porque lo que os decía es verdad, yo empecé a hacer demasiadas cosas. Entonces, hablaba de marca personal, hablaba de Instagram, hablaba de estrategia, hablaba de storytelling, hablaba de creatividad. Y además, tengo un problema con el compromiso del berraco, entonces yo me aburro de los servicios, así como me aburro de los novios. Entonces, yo cojo un servicio, ya no me parece divertido, ya no estoy aprendiendo y lo cierro. Entonces, vos, Oscar, haces el servicio conmigo, se lo recomiendas a un amigo, el amigo llega al año y Sara ya no es otra persona. Es como ya esta pelada que vende. Es como un restaurante de esquina, que nunca es el mismo restaurante, como que a veces ponen empanadas, a veces hay perritos, pero uno sabe que en ese local como que nada pelecha, porque siempre está cambiando. Y no es que no peleche, porque con todo lo que me invento me ha ido bien, pero sí es la trazabilidad para mí ha sido súper compleja. Entonces, yo he intentado hacer juegos, he intentado hacer conferencias, talleres, y de todo me voy como aburriendo. Entonces, ha sido muy retador. Es como el modelo en ese sentido, porque los modelos es como encontrar una joyita, pégale a algo y a eso a lo que le pegue es. Y sácalo, explótalo. Sí, explótalo. Y yo no he sido como ese sistema. Ok. ¿Y por qué crees que te aburres? O sea, ¿qué has encontrado ahí? Es que mira, mi identidad está muy ligada al trabajo. Yo siento que hay gente que... A mí me pasa lo mismo. Creo que nos identificamos. Aunque yo soy un ser trabajador. O sea, es como yo soy un ser trotador. Yo soy un ser papá. Yo soy un ser... Pues no sé, como... Incluso gente como que su identidad está asociada a sí misma, pues como se ve o a lo que sabe mi identidad, a lo que hago. Es como yo soy un ser creador. Y por ser un ser creador, soy un ser trabajador, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y cuando a mí crear ya no me emociona, ya no me genera aprendizaje, ya no tengo curiosidad, empiezo a perder identidad. Entonces empiezo a hacerme preguntas súper profundas. Como, ¿yo quién soy? ¿En qué sentido tienes? ¿En qué sentido tienes? ¿En qué sentido tienes? Entonces esto levantas a las ocho, acostas a las cinco y como así. O sea, no puede ser. El tiempo no es lineal. Y empiezo así como a enloquecerme. Y como que eso es lo que me cuesta. Además que yo siento que también hay una exigencia en el mundo de hoy, que es un mundo tan digitalizado y tan rápido. Y es como una exigencia interiorizada. Y es que vos te aburrís muy rápido. Es que mira, aquí hay fast todo. Fast fashion, fast food, fast traveling. O sea, todo es fast. Entonces vos un reel te lo consumís. 30 segundos el que sigue, 30 segundos el que sigue. Entonces yo siento que yo tengo eso muy interiorizado. Y es también un susto de perder relevancia. ¿Entiendes? Entonces, como a mí me deja de interesar. Y además siento que el servicio, pues ya es viejo. Ya va a perder. Que ahora es como un clásico del reggaetón. Es Karol G con mi ex tenía razón. Es como, ¿cómo así? ¿Eso no era? ¿Cómo que eso es un clásico? Eso no salió como hace un mes. Entonces yo creo que a pesar de que conscientemente es como charro y no hace sentido, inconscientemente es, puta, hay que crear más cosas. ¿Por qué se va a quedar obsoleto esto que ya? Entonces es una carrera contra mí misma. Muy pesa. Sí. Yo hace poco hice una reflexión. A mí me pasa algo similar. Y es, yo llegué a la conclusión que soy muy feliz llevando cosas, lo que sea que sea, una empresa, una idea, un producto, un podcast, lo que sea, de cero a cien, que de cien a mil. O sea, casualmente hoy en día estoy en una experiencia de cien a mil. Por eso me cuesta tanto a veces. ¿Qué tan casual será? ¿Qué te estarán tratando de enseñar? ¡Qué horror! Yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Uno se acostumbra a esa etapa donde uno puede fallar un montón, donde uno puede experimentar un montón, donde al final tú decides qué hacer y no dependes del equipo de sesenta personas, de cien personas, no dependes de los treinta y cinco permisos, el que se enfermó, la que se embarazó, etcétera, etcétera. Como que uno es más dueño de lo que uno define y de lo que uno puede hacer, ¿no? De alguna manera. Sí, de acuerdo. Sí, es muy retador. Es muy retador porque yo sí creo que es insostenible ese ritmo y es insostenible todo el tiempo estar creando como para soltar, pero el otro también se me hace medio insostenible porque, pues yo no sé, yo veo las compañías y me pasa también con las relaciones, es que es una cosa como transversal, como que yo la gente súper enamorada, se casan a los tres años, es como, que aburrición, yo no tengo sentado, ¿quién es usted? ¿yo con quién me casé? Lo mismo las compañías, porque tienen un propósito súper hermoso, crecen con ese propósito, llegan a un punto donde ese propósito es insostenible y casi que renuncian a todo lo que los llevó hasta ahí para poder mantener ese ritmo. Y es una lucha, mira que es una lucha muy perraca porque es como una lucha contra el sistema, porque finalmente no hay forma de mantener las dos. Pues la gente dice como, sí, es que son renuncias temporales, pero yo no conozco ninguna compañía que tenga los mismos valores, el mismo sentido de pertenencia, el mismo servicio al cliente de cero a cien que de cien a mil. Ninguna, o sea, no conozco el ejemplo. Yo diría que es casi imposible. Es imposible, es que el ejemplo, si el ejemplo no existe es porque es imposible. Entonces, yo creo que lo que uno puede hacer es de pronto no de cien a mil, sino de cien a cien a cien a cien, o sea, como mantener de pronto la onda. Pero sí es una fórmula mucho más difícil increíblemente que crecer, porque crecer es como lo que se te aparece. O sea, cuando estás en una cosa bien, pues más o menos las oportunidades van por ese lado. Pero ¿cómo haces para rechazar esas oportunidades sin bajar otra vez a uno, pero sin montarte a mil? Entonces es un equilibrio muy jodido. O sea, siempre necesitas estar equilibrando algo y tener una estructura que te ayude a mantener la creación. Sí, y además es jodido porque yo me imagino, por ejemplo, pues a mí no me ha pasado, pero yo me imagino una empresa que tiene cien empleados y dice, qué bueno poderles pagar más, pero va a poderles pagar más, va a vender más. Hay un inversionista que va a inyectar capital, eso me va a permitir mejorar salarios. Entonces, listo, me traigo el inversionista por una buena razón, pero es lo que el inversionista dice, ni bacanísimo que suba salarios, pero hay que haber otras quince tiendas en todo el país. Es como... Digo que nunca hay, nunca no hay costo, siempre hay un costo asociado. Y creo que es muy difícil entender la dimensión de ese costo cuando uno como que ve el primer impacto, el primer impacto parece positivo. Entonces es muy difícil dimensionar qué va a suceder con eso a futuro. Total. ¿Tú en algún punto cuando empezaste todo este proceso, te soñaste o te imaginaste como todo lo que iba a pasar? O sea, como la empresa, el contenido, el reconocimiento, etcétera. Jamás. Pues digamos que el reconocimiento un poco, porque yo nací y crecí en una casa donde tuve mucha validación como en lo que hacía. De hecho, tanta. Mi hermana y yo nos reímos de eso. Y eso es una cosa que no nos pasa a mi hermana y a mí, sino a todos los hermanos mayores y menores del mundo. Es como que el hermano menor se siente insuficiente y el hermano mayor es absolutamente... No, y es peor, porque es tan perfeccionista que se equivoca en cualquier cosa. Sí, sí, sí. Siempre le falta, o sea, es otra insuficiencia. Entonces, como todo lo que yo hacía me lo aplaudían y era bueno, entonces yo tenía que estar haciendo cosas buenas constantemente, porque si no, como merezco este amor, si este amor viene de mérito, ¿cierto? Entonces, a mí como que, por el contrario, siento que yo el reconocimiento siempre lo busqué porque era mi raye del ego, pues. Es como mantenerlo, pues. Exacto, yo vine acá a ser reconocida porque es la única forma de ser un ser humano, de validar mi existencia, de hacer cosas que valgan la pena. Y de hecho, a mí me cuesta, y lo hablo con la psicóloga, ella me dice como, pues, pero es que a vos nadie te está grabando, no es de Truman Show, porque el domingo te sentás a ver televisión. Es como, ¿qué domingo? O sea, ¿qué valor tiene un domingo en el que te sientas? Pues, ¿qué historia le cuenta eso a la película de mi vida? Y es como, no, pero es que no hay cámaras, yo no sé si has visto que no está pasando nada, que te graben, a mí me ha costado mucho eso, entonces eso no lo, digamos que no lo dudé, pero nunca fui consciente del grado de dificultad que trae, y es el siguiente, vos das una conferencia para 100 personas, durante esas dos horas vos sos la persona más importante de esa sala, tenés 100 personas mirándote diciendo como, wow, o sea, si la das bien, incluso si la das mal, porque están ahí mirando, y vos te sentís, es un subidón de todo, de ego, de energía, y de repente vos salís del escenario, te montas a tu carro, y estás solo, entonces los subidones de la gente que no es famosa o influenciadora o que no tiene que hablar a públicos, son más como una curvita menos elevada, pero usted para acá, fun, fun. Eso me recuerda, yo tengo un amigo que es Felipe Arias, el periodista de RCN, y alguna vez hablando, él decía algo muy parecido, decía, me fui una semana de gira en el avión presidencial, entonces yo cubría al presidente, todo el día hablando con el presidente, entrevistándolo, notas de todo, los asesores del presidente, y de vuelta llegan a las 3 de la mañana en el avión presidencial al Dorado, está cayendo granizo, el presidente y toda su gente se monta en sus camionetas, y el man se queda solo mojándose, esperando un taxi en el Dorado de Bogotá, y entonces el man decía como, y durante una semana, o sea, estaba con el man más importante de este país, y ahora me va a tocar coger un transmisional y ahora me va a llegar a mi casa, o sea, como que esas subidas y bajas son muy duras cuando uno vive mucho como de ese reconocimiento profesional, a mí me pasa también mucho con el tema, y me pasa también, por ejemplo, que doy una charla, 99 personas dijeron que fue una putería, una persona te dice como, y me dice el nombre, cómo se ve, la podría reconocer en la calle, te la busco por todos lados, me escribo, le pido feedback, o sea, ¿sabes? Me pasó, me pasó. Me pasó. Es horrible. Me pasó todo el tiempo. Eso es increíble. Sí, a mí me pasó una cosa súper charla, hace poquito me invitaron a una conferencia en una empresa, pues, que cumplía muchos años, y yo fui, bueno, era como una convención, estaban todos los líderes, y yo me monté al escenario, además que me pasó una cosa que Beyoncé describe como que ella se monté al escenario, y algo se apodera de ella, y luego ella se baja, y otra vez es Beyoncé, pues como que ella no sabe qué pasa ahí, a mí me pasó un poco como que yo doy la conferencia, y me bajo, y es un poco como una borrachera, pues como que fue, y en este guayado que me bajé de esta conferencia, yo dije, esta conferencia fue la peor, yo qué hice, qué vergüenza con esta gente, o sea, yo, no, un talk, un self-talk, súper pelle, yo me bajé pensando, esta gente me, qué pena, o sea, yo no les diría cobrar, vergonzoso, la peor conferencia, una sensación asquerosa. Le dije a mi equipo, pues que es Juanis y el que voy a grabar el video, yo, cierto que fue asquerosa, díganme que fue asquerosa, o sea, díganme si tengo que pedir perdón, qué hago, ellos como pues, no me pareció bien, pero también ellos, como que yo diciendo que fue asquerosa, ellos como hacían, entonces yo le escribí al otro día, la persona que me contrató, y le dije, hola, cómo vas, cuéntanos cómo nos fue, me alegra, muchas gracias por, no me respondió, yo dije, claro, ya no me va a responder, ella me odia, porque yo le hice perder su plata, su tiempo, una convención súper importante, y yo pues, o sea, deprimida, deprimida, ese fin de semana, yo dije, yo no voy a volver a dar conferencias, yo tengo que buscar otra forma, porque esto me va a matar, o sea, fue lo peor de mi vida, quedé mal entre 100 personas, esa hija obviamente no me va a contestar nunca, le voy a contar a su otra gente, bueno, un mierdero, salí de ahí, pues un poco como que le eché tierra, y listo, hace una semana me la encontré en el tesoro, yo la vi venir, y fue como, me va a insultar, sabía me insultar, pero pues ya estamos de frente, yo la voy a saludar, yo como, hola, ¿cómo vas? Y me dijo, no, pucha, qué vergüenza con vos, te tengo en azul, qué conferencia tan fascinante, la gente salió feliz, tenemos que hablar, para que hagamos otras de año, y yo así como, total, total a la orden, como así, o sea, qué conferencia fue, entonces muy teso, las varas que uno se pone, y como la cantidad de feedback positivo que necesita, para incluso no ir contra el malo, pero contra el malo que uno mismo se hace, pues porque así una sola persona, pues si una sola persona te dice, digamos que el foco de atención sobre la persona, y bueno, resolvamos con la persona, pero si nadie te dice nada, vos solo sos tu propio hater, y cómo resolvés con vos mismo, si vos no fuese el que dio la conferencia, entonces, ¿cuándo sabes que es autosabotaje, y cuándo sabes que es exigencia como sana? Es demasiado difícil. Es muy complejo, pero justo te iba a preguntar, ¿cómo lo manejas? Si lo logras manejar, o simplemente es que suceda, pues como, ah, ahora si nos encontramos. Eso me acuerdo, me preguntan, es que cómo te ganas la vida, y el otro es como, como has dicho, iba ganando, y yo me seguía perdiendo, como manejo, como esa sensación de autosabotaje, O sea, porque uno pensaría que, yo llevo creando contenido muchísimo menos que tú, pero es difícil vivir esa sensación, cuando uno está creando cosas, sea que estás creando un producto, una startup, un podcast, un infoproducto, lo que sea que estés haciendo, lo que sea, un post, exacto, algo tan sencillo como un post, es muy difícil de manejar, a mí personalmente me cuesta mucho, demasiado, y sobre todo me cuesta mucho a veces, como la exposición, y la vulnerabilidad, con ciertos grupos de personas, es como que, si mis amigos, amigos, me ven en una vaina, en la que nunca me han visto, es como, es raro, es como, no, mejor no lo hago, lo dejo dormir, y después, miro a ver si lo hago o no, y cuando las cosas no salen, de alguna manera, pues igual, o sea, es como, para que todo este tiempo, todo este tiempo, por nada, sí, pues mira, a mí no me pasa la de los amigos, porque yo creo que eso es muy del principio, porque yo ya, a mí ya, pues me sigue, yo creo que el 90% no son mis amigos, no los conozco, pues, entonces ya como esa sensación de, qué vergüenza, ya la viví, ya la pasé, pero también la viví, pues era como, la gente que va a decir, pero en ese momento tenía tanta energía, porque, yo creo que cuando uno arranca, tiene esa sensación de que tiene todo por decir, y llega un punto del camino, que es como, ya no, pues Elizabeth Gilbert dice, que su peor experiencia, ha sido con, es escribir, cómo me rezar y amar, porque ella sabe, que nunca va a superar a Elizabeth Gilbert, y ella es Elizabeth Gilbert, o sea, competir contra la versión tuya, que era la mejor versión, entre comillas, y sentirte incapaz, de alcanzar tu propia mejor versión, es peor, pues, que tratas de alcanzar otra, porque finalmente el otro es otro, pero vos mismo, es muy retador, entonces, a mí el miedo que me da, es como que me acuerdo de mi época dorada, y veo mis publicaciones hoy, veo mi interacción hoy, y no se parece en nada, a mi época dorada, y es como, yo, o sea, yo soy, como estos cantantes, como sé, yo no sé si acuerdas de Sesh, que estuvo muy famoso, Ozuna, todo el mundo, Dios mío, concierto, todas las cantidades, donde nadie más, entonces yo soy como, ya este es mi momento, este es mi momento, Ozuna, o sea, ya no, no sirvo para nada, pero para mí, es que es imposible no crear, total, o sea, es como una cosa que me pica, entonces yo, así con miedo, con rabia, con frustración, con maluquera, igual es con mi única forma de existir, entonces, eso me llevaba a dos cosas, la primera es, o sea, igual, uno, igual vas a seguir creando, pero cómo funciona el proceso creativo de creación, porque antes era muy orgánico, y pues arrancaste como en un, en unos formatos, y fuiste evolucionando, y tenías mucha más energía y demás, pero cómo evoluciona ese proceso de creación, para que el contenido siga evolucionando, pues yo tuve un tiempo donde pensaba, como, quién es Sarabé, y cómo le cumplo a Sarabé, y después pensé, es que yo soy Sarabé, pues no sé si te acuerdas amiga, que ese es tú, pues es un pedazo tuyo, entonces ahora lo que hago, es que hago contenido, que me haga sentido, a mí, entonces, por ejemplo, como que solté esa vara, y dije, yo no voy a hablar solo de storytelling, no voy a hablar solo de creatividad, yo también voy a hablar de la vida, porque estudio la vida, paso la vida, pues como que, es un tema que me interesa conversar, y como que soltar eso, de cumplirle a Sarabé, que además tengo una cosa en contra, es que escribí un libro, que se llama, este libro lleva tu nombre, donde en el libro digo, tienes que cumplirle el personaje, o sea, vos no volvas el personaje a una persona, y luego es como, es como, es horrible, es horrible, como que en cosas, sí creo que hay que respetar el personaje, pero a veces, es muy difícil separar, sí, más ahora, como que yo ni siquiera sé, qué quiero que pase con mi trabajo, como que antes era, quiero hablar de esto, y que me encontré por esto, y ahora es, no sé, no sé, como para dónde va la cosa, entonces me puse a explorar, y en esa exploración, pues hay que darse unas libertades, y creo que el proceso hoy, tiene que ver con eso, como, qué pienso, y creo que puede servirle a otros, y qué pienso, o me pasa, y quiero dejar registrado, son como mis dos nortes, y, trato de escribir las ideas, y cuando tenga tiempo, grabarlas, pues editarlas, o lo que necesite hacer, pero sí es verdad, que hoy tengo mucho menos tiempo, y hoy me hace mucho menos sentido, porque, también tengo esa sensación de, pues ya, editar un video de 10 segundos, es un camello, pues nos tiene que organizar, organizar la luz, grabar, editar, que la gente cree que, la gente cree que es súper fácil, poner la mano así, y grabar, sí, pero, a mí me pasa mucho en el podcast, que, la gente dice, bueno, pues es un episodio de una hora, o sea, tampoco es tanto, y, hoy día estamos, por cada hora de grabación, cuatro horas, o cinco horas de edición, o sea, es un trabajo, duro por detrás, no, y conseguirte el invitado, que coordinen las fechas, que sea interesante la conversación, exacto, entonces, es muy retador, y cuando uno pierde, como el sentido, el valor de ese reto, es muy difícil asumirlo, porque, pues, pero esto no lo escucha nadie, yo ni quiero hacer, porque estoy haciendo esto, y además me gasto, siete horas, creándolo, es muy difícil crear, es demasiado complejo, pero, no hay nada más, es que no hay nada más, sí, total, total, lo segundo, lo que te quería decir, ahí, es, que uno también podría retar, un poco la concepción, de la era dorada, ¿no? No sé si has hecho, el ejercicio, porque, porque, ¿qué es la era dorada? Sí, o sea, como que yo siento, que uno va teniendo eras doradas, dependiendo de la madurez, de la persona, y también del proceso, que vas siguiendo, y lo que vas encontrando, de alguna manera, ¿no? Yo creo que, hay un tema con la era dorada, como que yo me acuerdo, de estadísticamente, cómo era, cómo era la era, entonces pienso, yo publicaba, estadísticamente, te refieres como a seguidores, views, además de asco, a todo, a contratos, a agenda, pues no sé, yo, claro que los precios son distintos, el mundo es distinto, cuando yo empecé a hablar de esto, pues nadie más hablaba de esto, había muy, pues nadie más no, pero había muy poquita gente, y ahora, pues, digamos que ha cambiado, pero, cuando yo, me devuelvo a pensar, cómo era, antes yo ponía un video, y yo en ese momento tenía 10 mil seguidores, y en dos horas, tenía 300 likes, con 10 mil seguidores, y hoy tengo contenido, que tiene 300 likes, y tengo supuestamente, 57 mil seguidores, entonces, como que hago la conversión, y digo, esto no me funciona, yo tenía una agenda que, yo tenía agenda de cardiólogo, o sea, yo entraba a reuniones a las 8, y salía a las 8, hoy no me pasa, también es que hace mucho, no hago asesoría, pues obviamente yo lo encuentro como, sí, se ha cambiado como, pero yo estaba en todo, o sea, como que había un evento de una empresa, y yo iba a dar una conferencia, había una intención de formar líderes, y yo iba a dar un workshop, o sea, como que sentía demasiado, como la demanda, y hoy no tanto, entonces, por eso, como que siento que, que es una época menos dorada, claro que también hoy, soy más, cansona para elegir, dónde gastar mi energía, y también eso va generando, pues, un eco, y también, a ver, puede ser mi percepción, que te conozco desde hace dos años, y que conozco lo que haces desde hace dos años, y esa, como micro evolución en esos dos años, pues, ha sido muy interesante, o sea, como que tu contenido hoy, para mí, que no llevo muchos años siguiéndote, pues, es muy interesante, tiene una profundidad, sí, yo creo que profundidad, sí, en profundidad, creo que esa es mi época dorada, mi era dorada de profundidad, es esta, porque además me ha pasado todo, o sea, yo ya estoy, tengo huecos por todas partes, entonces, me entra en profundidad, pero, sí, creo que, como que me costó mucho, reconciliar esa profundidad, y esos cuestionamientos, con el contenido, porque antes era una experimentación, mucho más banal, ¿me entiendes? Entonces, yo ponía cualquier cosa, pues, un poco era muy, muy egocéntrica, entonces, que me viera muy inteligente, que me viera muy bonita, que me viera, y como hoy no tengo esa intención, entonces, el canal ya no me parece tan provocativo, pero entonces, intento otros canales, y el podcast es un canal hermoso, pero es súper desgastante, es enloquecedor, entonces, como que yo intento moverme, pero el formato, en tiempo, en habilidades, me funciona, sin embargo, tiene como unos cuestionamientos, y a mí, por ejemplo, el año pasado, me costó mucho volver, pues, la gente que va a mi Instagram, y ve lo que pasó, 2023, era yo como, un poco de Lulu, pues, esquizofrénica, o sea, con que ponía una cosa, pues, no ponía nada, y creo que en eso, si soy menos juiciosa, soy menos, pues, dependo menos de la plataforma, siento menos la dependencia de la plataforma, y por ende, creo menos contenido, pero creo que el contenido que creo hoy, tiene mucha más, más sustancia, más profundidad, sí, ese contenido, sigue siendo tu canal principal, de, para el resto de cosas que haces, o, o como ha disminuido, pues, también, te has migrado a otros, como canales, no, yo siempre estoy ahí, como que yo intenté LinkedIn, me parece terrible, me aterra, es difícil, ay, yo no puedo, perdón por todo, a mí, Twitter, X, me aterra, TikTok, no puedo, o sea, soy una señora, YouTube, me aterra a verme en videos, como que, yo creo que hoy, mi evolución, como que lo que estoy sintiendo, que es el llamado hoy, y voy a decir esto, y seguramente, el que escupe para arriba en la cara, le cae, pero, siento que quiero, las herramientas que tengo, ponerlas al servicio de otros proyectos, que ya no quiero estar, al frente, tan al frente de la cámara, ok, entonces, quiero empezar a potenciar, unas zárabes, quienes hubieran necesitado, que yo, cuando fui a esas zárabes, hubiera querido una zárabe al lado, entonces, como que esa es mi búsqueda, hoy creo, y por eso también, no le meto tanta fuerza al contenido, ni en Instagram, ni en otras plataformas, porque estoy muy, como tratando de entender, donde, quiero desgastar, como esa sabiduría, y no sé si es ahí, entonces, hoy no tengo como, como respuesta, pero si es todavía, el único canal que utilizo, ok, super, hablemos un poquito, de la escritura, como el rol de la escritura, en tu vida, o sea, yo creo que es importante, pero pues tú ya, nos contarás, no, no es importante, la verdad, los libros, los escribió otra persona, no, a mí me encanta escribir, yo pienso que la escritura, es una herramienta, para transitar la existencia, a mí me pasa con escribir, una cosa que, siento que me pasa en general, en la vida, y es que no creo, como en las reglas, ni como en, como en el purismo, de la escritura, ni he leído, todos los poetas malditos, ni todos los libros de Gabo, ni sé datos, de la juxtaposición, ni la meta, no, yo escribo, porque para mí, escribir es habitar el mundo, es como, yo pienso que cuando uno, tiene una ley, yo tengo una sensación, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, no tengo como, como jugar con ella, es cierto, yo escribo como, tengo miedo, y ese tengo miedo, tacho, y giro, y muevo, y pongo, porque tengo, pues como que la puedo explorar, es como traer, volver una idea a fichas, para con esas fichas, así como un lego de ideas, construir algo, y creo que es el formato, en el que más, siento que le puedo dar profundidad, a la idea, entonces, como que, no es un video de un minuto, sino que me puedo gastar tres páginas, hablando de una misma sensación, para poder darle la profundidad necesaria, a esa sensación, además que las palabras tienen una cosa muy hermosa, que no tienen la imagen, y es que permite la diversidad, es decir, si tú ves este podcast, el audio también un poco, pero el, el, la palabra escrita, tiene diversidad, de todos los, sentidos, el audio no, tú escuchas mi voz, si tú no me conoces, es interpretación, exacto, acá hay menos capacidad de interpretación, porque tú escuchas mi voz, y te imaginas, más o menos el personaje, si no me conoces, lo mismo la tuya, si ves el video, ya, el personaje no puede ser una mona, ni puede ser peli rosada, porque ya es este personaje, y tienes un sesgo de, ella es experta, él es experto, él hace, ella hace, pues incluso las cosas, que tenemos, pues la camisa blanca, que significará para la gente, que tengas gafas, que connotan la gente, que yo esté peli sueltas, que no tenga aretes, pues como, cada cosa va connotando, con la escritura, yo puedo leer el mismo texto, y vos el mismo, y vos tener un texto distinto en la cabeza, y yo tener un texto distinto en la cabeza, entonces, permite co-creación, es decir, cuando yo escribo, y te entrego, casi que yo hice el 50%, y el otro 50% lo haces vos, yo ahorita hice un trueque de libros, truequeé unos libros que tenía, por unos que quería, con gente alrededor del país, lo hice por Instagram, y me llegaron los libros, y obviamente usados, entonces, es muy charro cuando los leo, porque hay partes que la persona, que los leo, tiene subrayadas, que para mí son como, como te estaría pensando, y hay otras que es como, usted, ¿por qué no subrayo esto? Esa es la idea más maravillosa, entonces, eso tiene un texto, hay cosas que, a vos, te van a parecer súper subrayables, y a mí me van a parecer, es muy sencillas, entonces, la escritura me ha permitido, como, habitar, y entender la vida, y le tengo demasiado, demasiado aprecio, por la capacidad, y la profundidad, que le dan las ideas. Total, yo creo que en la escritura, uno también ve mucho, la evolución del ser, de la persona, que escribe, o sea, cuando yo veo tus tres libros, el último libro, es como la sala de hoy, es una sala más profunda, más pensante, digamos, en términos de, más tranquila, en el pensamiento, y demás, ¿cómo es escribir un libro? o sea, yo admiro un montón, a la gente que ha escrito libros, porque, porque creo que es una disciplina, y una constancia, como de poder poner ahí, las ideas, pero, ¿cómo es eso? Es que tanto, como que, para mí no es un sacrificio, es decir, yo prefiero que vos me digas, tienes que escribir otro libro, a que me digas, tienes que correr una carrera, de cinco kilómetros, es como, ¿cuántos libros hay que escribir? o sea, no soy capaz, como la, yo pienso, ¿cómo es humanamente posible, que una persona, corra una maratón? o sea, a mí no, no, no se me ocurre, o sea, para mí es un tema imposible, con el libro no, entiendes, no es como que yo conquisté, un imposible en mi vida, pues, porque también sería, dármelas de la que conquistó, el imposible, y para nada, para mí escribir un libro, era como escribir un post, pero más largo, pues mucho más largo, escribir varios posts, pues no sé, a mí no me, no me asustaba el libro, además porque no lo quería presentar a editorial, yo lo quería autopublicar, entonces era como un proceso muy de jugar con la idea, y lo que pasó con el primer libro, es que yo venía, cuatro años haciendo asesorías, 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 y empecé a encontrar patrones, entonces ya tenía, si vos decías, ah, yo respondía a B, pues como que ya tenía, un sistema en la cabeza, y lo que hice fue vomitar ese sistema, entonces el primer libro, es un poco un vómito de ese sistema, y también por eso, pues es mucho más, y menos mal no está en editorial, porque si yo lo quiero dejarte imprimir, es como ya, esa idea caducó, el segundo libro, era una pregunta que me hacían demasiado, y fue mucho de mi proceso de marca, pues de cómo hice para hablar, de lo que sé, y de lo que vendo, y no solamente como de mi ser, entonces yo tenía, como la idea, porque daba conferencias de eso, lo había vivido, en ese me demoré un poquito más, porque, aunque me daba pereza, a veces sentarme a escribir, pero ya tenía la estructura muy, como conversada, y el último libro, es muy charro, de ese libro, pues nunca volvieron a salir más, yo solo saqué aquí, ni de 300, y fue una catarsis, fue súper charro, porque ese libro se llama, somos lo que no somos, pero hemos querido ser, y fue como un momento de mi vida, que ya te lo dijeron, en principio del podcast, donde yo dije, este rol, este papel, ¿cuál es? Yo no quiero este papel, pero ya es el que me tocó, y ese libro fue despidiéndome, de todas las versiones, que yo hubiera querido ser en la vida, pero ya no pude ser, y siento que Goku, que para mí es el nombre, del que maneja este universo, de la fuente, digo como, ah, ¿cómo así? ¿Quieres que te reiniciemos? Vení, te reiniciamos, entonces yo escribí ese libro, lo saqué en noviembre, del 2022, febrero del 2023, mi vida fue como, o sea, como Windows 95, reiniciando sistema, todo se cayó, todo se cayó, todo cambió, todo se reinició, y siento que un poco, fue una respuesta a ese libro, de, usted puede inventarse otra versión, y el libro, estoy escribiendo un libro ahora, ya, pues digamos, ya lo escribí, ya está en proceso como de, porque lo quiero hacer, con diseño editorial, quiero que sea un objeto muy bonito, se llama, todas las letras que lloré, y fue como, de todo lo que escribí, en este proceso, de tsunami, de mi vida, de soltar todas las anclas, y volar, pero a la vez caer, porque volar es caer, solo que sin piso, pero uno se demora mucho, en darse cuenta, que no había piso, y por ejemplo, mi reto con este libro, es como, es muy de mi alma, y como muy profundo, y siento que es un texto, donde la gente se va a poder encontrar, pero es muy vulnerable, no está enseñando nada, entonces todo el tiempo, que se lo leo a amigos, y le pregunto a la editora, con la que estoy trabajando, soy como, vos crees que esto hace algún sentido, porque es que no estoy enseñando, ninguna metodología de nada, porque yo soy ser una poeta, pues, me ha costado mucho hacer las paces, pero, como que siento que el libro, puede hacer sentido, y tiene que ver con esa evolución, de lo que ahora quiero hablar, que son cosas mucho más, pues como, trascendentales, y profundas, y mucho menos, como ganar seguidores, pues. Total, total, y que, que que no fuiste, quería ser. Todo, todo lo que no fui, quería ser, pero digamos que había unas versiones, que ya eran muy difícil, por ejemplo, yo quería ser, una niña, como popular, pues como en el colegio, ya no soy en un colegio, ¿cierto? Como que la gente me ve hoy, y dice, pero pues ya hoy sos, pero ya no soy la niña, o sea, yo quería ser una niña popular, no una señora, de 28 años, o sea, yo quería, era como, la niña que tenía termo, y todas las amigas, tenía el mismo té, como Ashley, ah, ¿vos viste el recreo? No, 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 vayamos que la referencia, o sea, ya ahí, ya baila, pero la referencia es muy buena, es como este grupo de sí, como de Gossip Girl, como de la school, nunca, nunca, ya no puedo ser, es cierto, también como que, en ese libro me despedí, esa versión de Emprendedora 10X, que no quería ser, pero también en algún momento, fue como un sueño, pero si hay otras versiones, que creo que he empezado a vivir, es una Sara mucho más aventurera, mucho más desprendida, mucho, mucho más casera, como que en ese libro, me quedaba un montón de que yo, siempre fui súper laboral y cero, de la casa, hoy, pues soy muy de la casa, lavo mi ropa, lavo mis cosas, como de disfrutar esos pequeños detalles, tengo matas, que nunca la había tenido, entonces, creo que hay unas que he empezado, como a vivir, y hay otras, hay un libro que se llama, La Biblioteca de Medianoche, y mira, esa historia tan miedosa, o sea, realmente es que, nosotros creemos que somos directores de orquesta, pero nosotros acá, vinimos a donde nos manden, o sea, donde nos iríamos, nada, me parece que un tipo me escribió, en noviembre del año pasado, me dijo como, hola, yo tenía el número guardado, yo no sé quién es, y tenía el número guardado, o sea, para mí eso es un acto de magia, yo no sé yo por qué, pues era como, no creo que me llamaba, voy a poner Juan Diego, Juan Diego, entonces, claro, yo no sé quién es, pero tengo un número guardado, yo le dije, pues, ¿quién sos? y me dijo, no, mira, no sé quién me dio tu teléfono, yo me tomo cafés con extraños, y me quiero tomar un café con vos, y yo como, gracias, pero gracias, yo, yo le dije, no, yo le dije, yo no me quiero morir como John Lennon, yo no sé, no sé que te lo agradezco, yo no te conozco, y yo no sé después que leí, o que realizing stuff tuve, y fue como, ¿qué importa? Pues si este man llegó a mi vida, quien sabe, y un café, pues en un sitio público normal, yo le dije como, hey, mira, decidí que si me voy a tomar el café, y me dijo como, yo voy a ir de vacaciones, en enero conversamos, yo le dije, dale me escribís, a mí se me olvidó, en enero el man me escribió, y me dio como, hey, para lo del café, bueno, cuadramos la fecha, yo le moví el lugar como 15 veces, en todo caso, llegamos allá, fue una conversación como que al principio me dio, mmm, el man me dio como, yo hago podcast, pero para mí mismo, porque me gustaban las historias, me preguntó un montón de cosas, un poco le contesto esa misma historia, y al final, el tipo me dice, te tienes que leer un libro, ya se iba a ir, o sea, el man se paró, te tienes que leer un libro, que se llama, ay, no me acuerdo como se llama, pero te mandó la foto, el man mandó la foto, yo como que puse el libro en favoritos, en la biblioteca, nunca más me acuerdo, y después, como a las dos semanas, me dio una enfermedad terrible, como una gripa, horrible, pues era como la gripa laringitis, me tocó cancelar todas las reuniones, me fui para la, iba para la cita médica, y me di cuenta que tenía pipi placa, entonces salí de la cita médica, y no me podía mover del lugar donde estaba, no tenía nada, solo el celular, y ese libro, y me lo empecé a leer, y me lo acabé ese mismo día, ok, o sea, todo esto sucedió, para que yo me leyera ese libro, y ese libro, es de una chica, que se medio muere, perdón por el spoiler, pero así empieza, llega a una biblioteca, que se llama, la biblioteca de medianoche, hay un libro, que se llama, el libro de los regrets, pues como, en los cuales uno se arrepiente, y cada regret, generó otra línea de vida, entonces, ella tiene la oportunidad, en esa biblioteca, de vivir, cada una de esas vidas, que no vivió, de lo que se arrepintió, y al final, la conclusión es como, todas las vidas son buenas, y malas, hubieras tenido esto, pero hubieras dejado de tener esto, y fue como, Goku me escribió, o sea, puso a personas a escribir ese libro, para que todos los años después, yo lo pudiera leer, entonces, creo que con ese libro, concilié mucho, que la vida que tengo, es la vida que tengo que tener, pues no, es la vida que tenía que llegar, exacto, muy interesante eso, muy interesante, o sea, muy chévere, y mira que la escritura, permite eso también, es como que la gente me dice, es que la vida no es de película, la vida no es de película, porque vos no la ves con ojos de película, pero si vos empezás, como que vos dices, yo te voy a contar, Marta que me leí un libro un día, esperando en un consultorio, pero si yo me pongo a pensar, en todo lo que tuvo que suceder, y articulo y decido, que la vida es mágica, pues la vivo distinto también, total, ¿cómo alimentas las historias, que vas contando, o sea, como que, como funciona esa maquinita, de historias, no, yo creo que es, vivir literalmente, y vivir expuesto, y como con atención, entonces a mí, cualquier cosa me detona, como sensaciones, ideas, es como que, pum, me llegara, es demasiado raro, pero no, es una cosa específica, porque yo puedo ir en un ascensor, un viernes aburridísimo, y es como, claro, total, un ascensor, es como, pues, como que soy todo el tiempo expuesta, leo mucho, me gusta mucho leer, me gusta mucho conversar, siento que las conversaciones, son una gran fuente, también de inspiración, me encantan los podcasts, entonces, soy como muy, eh, open, para esas cosas, solo veo series, que me parezcan fascinantes, o sea, no veo como, trato de no ver bobadas, de no escuchar bobadas, como de alimentar muy bien la cabeza, y eso como de, empezar a entender y abrazar esta idea, de que es absolutamente mágico, que vos existas en este universo, en este momento, pues como que, puta, es que tienes todos los chances en contra, y aún así, cosas te pasan, a vos y no a otra gente, entonces, yo creo que como que esa actitud de, gratitud y asombro, hace que también el mundo, se vaya transformando, y se vuelva todo una fuente de inspiración. Total, como, como vas manejando un poquito, como esas nuevas versiones, de ti primero, pero también como de tu contenido, y de lo que haces, y como, de lo que estás en este momento. Yo creo que la pregunta sería más interesante, si la hicieras, como te vas estrellando, contra todas las versiones, porque no las voy manejando, o sea, no las manejo, o sea, no las van llegando, o las van disparando. ¡Sóltame! No, 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 yo siempre tengo este discurso, y es, a mí hace mucho no me pasaba, yo viví una vida muy tranquila, y de repente dije, no quiero esto que soy, y hoy estaba revisando las notas del celular, y encontré una nota del 2017, es como, a veces me dan ganas de tirarlo todo y reinventarme, es como, ¡mastío, salió desde el 2017! Cuando todo iba bien, como que tengo esa sensación de cambio constante, de, como no querer estar quieta, no querer ser la misma, para mí es cero, como que si vos me decís, ¿qué vida diseñarías para vos misma? No diseñaría esta. Y ahí siento que hay una pista, yo siento que los retos individuales, son pistas de los destinos y propósitos individuales, los retos individuales son eso, individuales, es decir, cosas que a mí me cuestan, a vos no, y que a vos te cuestan, a mí no, y siento que esos retos, como tú no los elegiste, tú no los controlas, algo superior, que yo no sé cómo se llama, y por eso le digo, Goku, te los mata, porque todo lo que vos controlas y diseñas, es tuyo, lo creaste, eso no es mandado a ninguna fuerza, lo creaste, pero entonces hay un libro que el man dice, vos no creas tus deseos, o sea, el deseo casi que aparece, así como aparece el hambre, es como, pucha, lo sientes, lo sientes, y yo siento este deseo de cambiar, entonces a veces como que peleo, entonces también en este libro dicen, la impaciencia, la angustia, la frustración, es una pelea contra lo inevitable de la vida, es como, no, que no, que no, que no, pero ya la vida es como, ya lo mandamos para allá, entonces cuando yo siento esa pelea, digo, pucha, o sea, lo que estoy haciendo es pelear contra el director de orquesta, que me está diciendo que ya no va a tocar el piano, sino que ahora me va a tocar el violín, entonces pues nada, tengo que coger para allá, porque para allá es que voy, y creo que solo supero o manejo la sensación, cuando suelto el control, digo como, bueno, marica, usted dirige la orquesta, si usted me va a mandar para allá, pues ya, ya me tiene que sacar, porque yo no tengo ni idea, cómo vamos a resolver eso, entonces como que a veces me encuentro en encrucijadas, y en momentos donde estoy buscando el sentido, entonces no tengo mucho norte, y tampoco tengo mucha plata, y tampoco tengo mucha tranquilidad, y soy como, puta, mira la que me metiste, o sea, mándame algo, una señal, porque vos me trajiste acá, y esa sensación de que hay algo superior a mí, como acompañando y diseñando, y que yo tengo que vivir lo que tengo que vivir, es lo único que me devuelve como a la capacidad de, entender estos cambios, que yo no elijo, sino que, me eligen a mí, de alguna manera, si, esto me conecta con una frase, y cero lo planeé, o sea, si la escribí aquí, pero cero planeé llegar a este punto de la conversación, hace poco, yo tuve un momento difícil, te llamé, hablamos un buen tiempo, tal, y después, colgamos, y tú me mandaste dos cosas, un podcast, y una foto de una frase, esa frase decía como, equivocarte, casi, equivócate, casi nada de definitivo, todos los caminos sirven para ir, pero también para volver, que a mí me pareció muy interesante, y me conecta mucho con este punto en el que estamos llegando, porque siento que, no solo vas, sino que también vas y vuelves permanentemente, para poder seguir yendo, y seguir creando, y al final, pues como que esa es la vida, o sea, como entender, por donde vas y vuelves, o por donde solo vas, pero siempre sabrás que vas a poder, volver a recorrer ese camino, sí, sí, total, nosotros hicimos este cuadrito, fue una frase que hicimos con un amigo, y también como pensando en, en esa sensación de definitivo que tiene todos, como esta etiqueta de, mi trabajo para siempre, mi esposa, mi esposo para siempre, mi cuerpo para siempre, todo es para siempre, y nada es para siempre, todo es por ahora, entonces si vos decís, que te querés casar, y después que no te querés casar, pues ya no te querés casar, y después te volvés a querer casar, pues bueno, lo mismo con el trabajo, obviamente decisiones más dolorosas que otras, por supuesto, te implican más retos, por supuesto, hay una teoría ahí filosófica, que nos mandó una chica por Instagram, como uno no puede volver, porque el río no es el mismo, y el hombre no es el mismo, y también, pero, pues como que, en esos días estaba conectada una reunión, de Zoom con Juanis, que es mi mano derecha, y me dijo, marica, te veo como si tuvieras 23 años, o sea, como que, te desevolucionaste en tu look, te ves más joven que yo, te digo a vos siempre, como vos vas para atrás, vos sos Benjamin, puta, y yo creo que uno en cosas, sí se puede volver, no a lo mismo, pero sí decir, pues mira lo que me pasa a mí hoy, yo dije, voy a montar empresa, quiero volver a asesorar gente, y me devolví, obviamente soy una asesora más distinta, la gente que me llega es distinta, posibilidades que sean distintos, pero yo también elegí, desacelerar, o sea, no, no, hay un único camino hacia, y todo es por ahora, entonces si yo logro tener esa conciencia, que todo es por ahora, y además de que yo no dirijo esta vaina, y que no me van a mantener en el violín, a menos que me toque mantenerme en el violín, pues creo que uno intenta tener herramientas para ir más tranquilo, porque no es que viva más tranquilo todo el tiempo, pero sí tiene dónde pegarse cuando se está como sacudiendo, yo tengo un amigo, que cuenta que cuando era chiquito, se mareaba mucho en los carros, y la mamá le daba un limón, para que lo tuvieran en la mano, o sea, el limón ni siquiera era para echárselo en el ojo, o para comérselo, para hacerle sonido, no era como para que lo tuviera, él dice, yo nunca me mareé, o sea, yo tenía ese limón en la mano, y nunca me mareé, y yo pienso que uno tiene esos limones en la mano, que son esas conciencias, filosofías, libros, mentores, podcast, esas cosas que dice, yo no me voy a marear, o sea, no importa para dónde vamos, yo tengo esto en la mano, y no sirve para nada, pero es un, como un placeo, y un símbolo, que me mantiene atado antes, yo voy mareado, pero acá tengo mi limón, con seguridad, ese mareo va a pasar en algún momento, sí, claro, total, oye, qué chévere, creo que está siendo una buena conversación, como que nunca habíamos hablado, como así, tan, así, siempre éramos un poco más banales, sí, total, cómo vas, bien y vos bien, sí, 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 oye, sueñas cosas, o sea, como que sueñas proyectos, planificas, como que te ves en cosas en el futuro, pues ve, ahora tengo un amigo que soy muy fan, y le dije como, vení, trabajemos juntos, porque me interesa potenciar tu proyecto, se llama Sebastián Chikovsky, y tiene una teoría hermosa sobre la mente, que se llama OPMO, y él dice que son las personas que están suficientemente amenazadas, y suficientemente inspiradas, logran cosas, la gente que está solo inspirada no hace, y la gente que está solo amenazada no hace, entonces mantienen todo un entrenamiento, como para que uno se vuelva, como coach de su propia mente, y logre hacer cosas increíbles, entonces ahora, como que tengo el proyecto de trabajar con él, de aprender de él, él tiene además, dentro de su teoría una vaina muy hermosa, y dice que vos trabajas con tu inconsciente, en quien el inconsciente habita toda la información, pues que vos has recolectado con los años, pero además la información generacional, que esto está estudiado científicamente, que tenemos una conciencia, una memoria colectiva, y eso está, la puerta es el inconsciente, entonces él dice, hay que rebotar con el inconsciente, y uno es como la secretaria, el inconsciente es la secretaria del inconsciente, entonces yo mando, hago los papeles y mando para que se los firme, y creo que hoy los sueños más como que, pues pucha, que no te hacer esto, es como cosas que le mando al inconsciente, y el inconsciente me devuelve sensaciones, yo te contaba que cuando llegué acá, estaba en el parqueadero, y la chica del parqueadero me dijo, que aretas están hermosas, y hubo como un mandato por altavoces, que me dijo, quítate esas aretas y se las di a la señora, y yo así como, me quité las aretas, se las di a la señora, y tuve un momento, como tan hermoso de pensar, servir es la única forma, de conectarse como con la dicha real, y yo siento que la vida, Goku me mandó esa lección a través de esas aretas, es como bueno, que es lo que estás buscando, si no es servir, y no sentirte útil, y para quién vas a ser útil, y siento que hoy mis sueños, se parecen a eso, como a cosas que me suenan por altavoz, y voy más o menos haciendo caso, o desobedeciendo, pero intentando resolver, que está bien desobedecer, además porque allá, yo siento que Goku es como, bueno hágale, bueno ya devuelve así, muy bien, oye, que le dirías digamos, como a la Sara del pasado, como a la que empezó, todo este journey, que yo lo que siento, que a veces uno como que, siente como si fuera, si un parpadeo, o sea, que sepaste los ojos, y ya de repente, pasaste un montón de cosas, y estás aquí, y escucha en qué momento, ¿qué le dirías a esa Sara? Yo tengo un diario de cinco años, y en ese diario, hay una frase, que yo siento que es la que le diría, y es, no corras, la vida ya lleva suficiente afán, yo siento que hice todo, demasiado rápido, también era la vida, pues que tenía que vivir, pero muy acelerada, muy estresada, muy, unas, como unas varas, muy difíciles de cumplir, muy exigente, nunca me sentía a gusto con nada, tenía cosas hermosas, ahorita estaba hablando cosas, en el computador, y me encontré videos de Zoom, de las reuniones con el equipo, y yo era así, y no me parecía, que era suficiente nada, ni como me veía, ni lo que hacía, ni lo que creaba, y mira que hoy lo llamo, mi época dorada, es como de puta, por eso como que te retaba un poquito, por eso como que te retaba un poquito, en ese momento, porque era como, como ok, pues lo que yo siento, es que esta época es una muy dorada, sí, 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 es muy teto, como que nunca me he sentido, nunca he disfrutado suficiente, pero sí me he exigido, en demasía, y si me he cuestionado en demasía, y nunca me ha parecido suficiente, y yo cada que miro para atrás, es como, puta, eso era, eso era, eso era, vos para dónde vas, y yo tengo este tatuaje que dice, este es el océano, y es un poco como un intento, de anclarme a esta sensación, de ya lo que tengo, es lo que es, y es una vaina, que es una clase, que yo todavía no paso, o sea, vuelven y me ponen el quiz, y es como, puta, es que acá era A, y no sé, porque sigo escogiéndose, y siento que le diría, es pues como que se desacelere, y que se dé cuenta de lo que tiene, y de lo que logra, y de, pues que se aplauda más, y se dé menos rejo, porque es una pelada, pues de Sázar a 20 años, demasiado autoexigente, y autoesclava, muy tésima. Sí, yo hace, hace un par de semanas, tenía una discusión, con alguien sobre Growth Mindset, ¿no? Y es como que, todo el mundo en el ecosistema, de Startup, es feliz, hablando de Growth Mindset, y rap, y todos crecemos, 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 y tu versión de ayer, no es tu versión de hoy, y hoy tienes que ser 20 veces mejor. Sí. Y entonces, sale un concepto de, como, emprendimiento de impacto, y emprendimiento de subsistencia, y yo les decía, como un poquito, o sea, ¿cuál es la diferencia, entre alguien que vende, un millón de brownies en un mes, y alguien que hace una Startup? O sea, no es, ninguna. Como que el que hace brownies, igual tiene un montón de cosas, un montón de problemas por solucionar, y el otro man también. ¿Por qué ese es impacto, y por qué este es subsistencia? O sea, o sea, para mí, comer un brownie es lo más feliz de la vida, ese impacto es enorme. O sea, para entender. Sí, sí, sí. Es como que, como que, ¿por qué uno tiene que vivir en esa carrera, de crecer, de hacer mejores posts, de tener una mejor empresa, de correr en menos tiempo, los 21 kilómetros, de, o sea, como que, ¿por qué? A lo mejor a veces, ir un poquito más despacio también es el camino. Sí, y es muy difícil y muy lindo hablarlo, porque creo que es un discurso que no es tan popular. No, claro. Digamos que ahora se está volviendo un poco más, porque también el mundo es un péndulo, entonces vamos para este lado, y nos saturamos y cubrimos para lo otro. Pero yo sí creo que no hay que hacerlo así de rápido y no hay que hacerlo así de grande, porque la escalabilidad pierde. Hay muchas cosas que hay que dejar atrás cuando el avión sube, porque entre más arriba esté, menos peso carga. Entonces, todo el tiempo estás soltando cosas y a veces soltas maletas que son propósito, servicio al cliente, amor por el equipo, pues como que hay cosas que son. Te sueltas a ti incluso. Exacto. Entonces, como que esa subida es muy bacana y todo, pero ¿a qué costo? ¿Cierto? Y sí creo que es un tema que se debería hablar, porque mira, hay empresas que son más pequeñas, más rentables y más felices, como eso no es exponencial. O sea, ¿por qué lo exponencial es elevita? ¿Por qué lo exponencial? Que además aprendí esa palabra recientemente que es TIR, que es... Ok. Tasa interna de retorno. Tasa interna de retorno, menos mal lo estoy hablando con vos. Y es como la TIR. Sí, y yo pensé como, ¿por qué es más importante la TIR que la TIR? Claro. O sea, porque el valor está en la tasa interna de retorno y no en lo que me hace sentir esta compañía, en lo que vibra. Sí, y es una pista, marica, porque se llama la TIR y lo otro también se llama la TIR. Escogiste la TIR que no era. O sea, ¿por qué? ¿Por qué carajo? Yo siento que sí, exponencial en qué sentido, en la TIR o en la TIR. Ajá. Y para mí, hay empresas que deberían quedarse en la TIR y no en la TIR de la tasa interna de retorno, porque ahí pueden hacerse exponenciales a su propia forma. Ajá. Elizabeth Gilbert. Hay otro que me pareció muy bueno, es medio loco y como retador filosóficamente, pero se llama Metáforas de la no dualidad. Súper increíble sobre cómo funciona la mente y sobre cómo para la mente es demasiado difícil los contrastes, como volverlos uno mismo, porque es esto o lo otro, frío o caliente, rico o pobre, lindo o feo. Es como esa integración de la mente. Muy interesante. Hay uno increíble que suele estar en inglés que se llama A Creative Way of Being, que es de Rubin, Rubin, Rick Rubin, Rick Rubin, que estuvo muy de moda, que es como esta carátula grisecita, está de moda porque es increíble. O sea, esas cosas que de verdad merecen estar de moda, ese me parece muy bueno. Y yo creo que si quieren escribir, hay un libro muy bueno de Leila Guerriero que se llama Zona de Obras, y es sobre el proceso de escritura. Súper. Creo que olvidé preguntarte de algo que me acabo de acordar, y es del proceso que viviste haciendo podcast. Porque justo cuando ibas a arrancar o habías arrancado, llevabas un episodio o dos episodios, o habías grabado un episodio o algo así, fuimos a comer aquí en Medellín. Sí. Y yo no te lo dije, pero recuerdo haberte visto muy retada. Sí. O sea, como muy, puta, esto es un trabajo duro. Sí, sí, sí. O sea, estoy pensando las historias, y porque para mí lo que te dije al inicio, es como que, o sea, tú conectaste la tir con la tir, yo nunca lo hubiera hecho en mi vida. O sea, para mí, esa es tu superpoder. Sí. Pero en ese momento te vi muy retada. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Pues vea, a mí los podcast me gustan mucho. De hecho, cuando me invitan a entrevistarme, como en este momento, me parece fascinante. A mí conversar me parece fascinante, pero creo que también nuevamente me puse una vara muy alta. Y yo tengo un reto muy grande, y es que me da mucha rabia. Los podcast de entrevistas. Porque eso... Como que, si hay una visión, que en tu caso hay una visión, ¿cierto? Es como yo quiero contar este tipo de historias, pues te traes las historias, hay una buena entrevista alrededor, pero hay gente que no tiene ninguna visión, lo único que tienes es contactos, y traes los contactos, y es como, Marika, el podcast es de la entrevista, o sea, vos no aportaste nada. Si vos hubieras estado, hubieras estado Siri, hubiera sido más o menos lo mismo, ¿cierto? Entonces es como yo con este reto de decir, no, o sea, si yo quiero hablar, y lo que quiero es expresar ideas, y contar cosas, pues yo voy a hacer el capítulo sola. Y tenía un referente, que es una placa, se llama Yoga al Alma, y ella hace capítulos de dos horas, la plaza habla sola, dos horas, y es absolutamente elocuente, y yo como, si ella pudo. O sea, yo también puedo. ¡No me importa! O sea, nadie sabe lo que es hablar solo, 40 minutos. Entonces es un estado de lo que era máximo. O sea, ya no sé, le ocurre qué más decir, como que acá hay, y hay impacto percibido, es decir, lo que yo estoy diciendo, yo sé si es aburrido o no es aburrido, porque vos me estás haciendo caras, y estás como dinamizando el asunto, pero uno solo con uno solo, además en un estudio, con cámaras, luces, micrófonos, o sea, una vaina que era cero, como íntima, pero además tenía la intención de sentirse íntima. No, yo dije esto más, no más, yo no soy capaz de hacer esto, me gustó mucho la temporada que hicimos, los productores son fascinantes, se llama Home Studio, y de verdad que, wow, lo que hicieron, me encantó el producto final, pero era demasiado esfuerzo, y ya no, pues no está siendo tan disfrutable. Sin embargo, ahora quiero hacer uno de entrevistas en mi casa, no quiero que sea video podcast, porque yo siento que la gente, obviamente entiendo por qué hay que hacer video podcast, porque el video es la parada, pues, y todo, pero yo siento que cuando hay una cámara, la gente es como medio self-conscious, y se siente grabado, ¿me entiendes? No se siente como tan, pues en nuestro caso no, porque somos amigos, nos conocimos de afuera, y casi que se nos olvida que hay todos estos aparatos detrás, pero para gente no es tan fácil, y yo quiero que sean conversaciones muy uno a uno, y muy vulnerables, con gente que crea, y que hable del síndrome del impostor, porque además quiero hacer esa terapia, o sea, y si le encuentro sentido, ya no es como, mírenme, yo como sé de cosas, se las voy a contar, sino es como, por favor, conversemos, que no hay que hablar de esto, con la gente, y creo que si a eso tiene sentido, porque yo lo veo en ti, lo veo en Andrés, hace video que tiene atemporal, y es como que el podcast para ustedes es un espacio, por el contrario, de llenarse de energía, de aprender de temas, de conectar con gente, y yo creo que si uno lo hace desde ahí, es mucho más sostenible, porque le mantiene latir. Sí, total, total, oye, bueno, muy bien, creo que hemos llegado al final, sí, súper, me da mucho gusto haber conocido a esta sala, gracias, o sea, que yo creo que uno sabe que existe, pero como que nunca habíamos tenido este tipo de conversación, me gustó mucho, y me encanta además la evolución que yo he podido ver, pero que además, también he visto, en, pues como, en todo tu, en la línea larga del tiempo, la línea larga del tiempo, exactamente, nada, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a la gente que nos escuchó hasta el final, de este episodio que estuvo bien movido, yo creo que hablamos de muchas cosas, muy interesante, muy buen entrevistador, así es que, reivindique, los podcasts, de entrevistas, porque creo que sí, agregó valor, pues como tu punto de vista, y nada, mucha suerte, ojalá no mueras de los laureles con este proyecto, y nos volvamos a encontrar 10 años, como episodios de memoria, ¿te acuerdas cuando todo, ya nos poníamos gym? Como se podía, ya, o sea, o sea, muchas gracias, de verdad, a ti ya, bueno, super, super, muy bien, chau,